Nos encontramos en el Cheraton una vez más cubriendo el circuito de moda aquí todos los miércoles a las 7.30, los esperamos en todas nuestras redes para mantenerlos actualizados y ya que se espera este maravilloso verano, síguenos. Nos encontramos con María José, María José, qué maravilloso arreglo. ¿Te gustó? Me encantó. Cuéntale a nuestro público cuál es el nombre de tu emprendimiento y puede entregarse a la ganadora del concurso. Bueno, nosotros somos Flores y Novias y estamos presentes en toda la región, principalmente arreglos de decoración de matrimonios, ramos de novias y ramos para vocaciones especiales. El Instagram es floresynovias.chile, el Facebook es floresnovias y la página web es www.floresynovias.chile. Invitemos a nuestros ganadores a recibir su regalo, por supuesto. ¿Cómo estás, Betis? Muy bien, gracias. Aquí con todas las referencias que vienen en torno a mi marca para este verano, mucho color, chiquititos, grandes, a medida. Este no es arma tu bikini, esto se llama crea tu bikini. El diseño que tú eliges, el diseño que tú quieres, de acuerdo a tus piluetas, tallas, todo lo mismo. Nos despedimos una vez más con esta colección maravillosa preparándonos para el verano, así que los dejo a todos invitados a Revista Weldo y a todas nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram, llevando todo lo que es tendencia y trayendo muchas sorpresas. Así que todos los miércoles, aquí en el Sheraton a las 7.30 pm. Marcela, ¿cómo estás? Y explícalo a nuestro público en qué consiste tu emprendimiento. Bueno, mi emprendimiento se trata de venta de tiempo en general. Yo hago todo lo que las personas no tienen tiempo de hacer o no quieren hacer. Yo lo hago y asesoro también en compras de regalos a las personas que no tienen mucha idea de qué regalar. Yo voy y les hago un presupuesto, me dan un presupuesto, yo les doy ideas, datos, tengo datos súper buenos.